¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. El asunto de esta edición es la utilización de las formas cuyo, cuya, cuyos, cuyas y el cual, la cual, los cuales, las cuales. Las formas cuyo, cuya, cuyos, cuyas son adjetivos relativos posesivos, pero ¿cómo se utilizan? En realidad su uso en el lenguaje coloquial o informal está bastante reducido. Y, en lugar de decir, este escritor cuyas obras son famosas es uno de mis preferidos, o ese negocio cuyos propietarios son mis tíos se fundó en 1970, se prefiere la construcción este escritor que sus obras son famosas es uno de mis preferidos, o ese negocio que los propietarios son mis tíos se fundó en 1970, que es completamente errónea y que debemos evitar al menos en la escritura y en el uso formal de la lengua. Las formas cuyo, cuya, cuyos, cuyas y el cual, la cual, los cuales, las cuales sirven para relacionar dos partes de un enunciado. Para relacionar frases mediante estas formas debe seguirse este patrón. Fijémonos en el contenido de cada enunciado y cómo se relacionan ambos. Tendremos en cuenta también la puntuación, el uso de la coma delante de cuyo, cuya, cuyos, cuyas. No diríamos, me he comprado un coche que su potencia es de 150 caballos, o me he comprado un coche que la potencia que tiene es de 150 caballos. Estos son mis amigos, sus padres tienen una tienda de comestibles en la plaza. Estos son mis amigos, cuyos padres tienen una tienda de comestibles en la plaza. No diríamos, estos son mis amigos, que sus padres tienen una tienda de comestibles en la plaza. Don Quijote vivía en un lugar de la mancha. Cervantes no se acordaba del nombre de ese lugar. Don Quijote vivía en un lugar de la mancha de cuyo nombre Cervantes no se acordaba. No diríamos, Don Quijote vivía en un lugar de la mancha, que el nombre Cervantes no se acordaba, por ejemplo. Este chico pertenece a una familia adinerada, el negocio de la familia es de exportación de vinos. Este chico pertenece a una familia adinerada, cuyo negocio es de exportación de vinos. No diríamos, este chico pertenece a una familia adinerada, que su negocio es de exportación de vinos. Y en lugar de cuyo, cuya, cuyos, cuyas, podríamos utilizar las formas el cual, la cual, los cuales, las cuales o lo cual, pero con algunos pequeños cambios. La coma debe colocarse detrás inmediatamente de la primera parte del enunciado. Fijémonos. Me he comprado un coche, la potencia del cual es de 150 caballos. Estos son mis amigos, los padres de los cuales tienen una tienda de comestibles en la plaza. Don Quijote vivía en un lugar de la mancha, del nombre del cual Cervantes no se acordaba. Este chico pertenece a una familia adinerada, el negocio de la cual es de exportación de vinos. Y esto es todo. En mi sitio web se encuentran más videotutoriales y videoexposiciones relacionados con los diferentes aspectos de lengua y literatura para los niveles de ESO, bachillerato y ciclos formativos. Así como de las pruebas de BAU de distintas comunidades autónomas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!